y la serie encuesta el tema hacia la izquierda con techo ahora, siempre las nasales se van a representar por dos áganos las nasales siempre van a tener dos áganos esa va a ser la característica, el tallo no lo van a alargar porque la característica típica de lo nasal es que tenga dos áganos la caligrafía también ¿sí? dos áganos ¿bien? ahora entonces estas consonantes nasalizadas van a ser van a tener dos arcos para que se entienda que son nasalizadas ¿sí? estas fricativas, para entender que son fricativas todas las fricativas van a tener el arco hacia arriba arco hacia arriba, perdón, el tallo, el tallo hacia arriba tallo hacia arriba, fricativas entonces vamos a tener esto de aquí ¿sí? y estas consonantes principales cuando son nasalizadas como son nasalizadas también van a tener doble arco pero para que no se confundan con estas vamos a tener el tallo hacia arriba ¿bien? y las excepciones de abajo van a ser simplemente el arco o sea, el tallo corto y el arco con excepciones ¿sí? ¿se entiende alguna pregunta hasta aquí? ¿sí? bien entonces esa es la lógica que guardan las ténguars feanorianas feanorianas porque son de feanor ¿verdad? entonces como ven todas las consonantes que se articulan en un mismo sitio tienen una característica común gráfica ¿sí? y todas las consonantes que se articulan de un mismo modo también tienen una semejanza gráfica esto es el modo de articulación y esto es el punto de articulación las ténguars pues con excepción esta de la griega que no sé por qué fue tienen una semejanza gráfica según el punto de articulación y una semejanza gráfica según el modo de articulación tenemos entonces logrado un sistema de escritura que refleje gráficamente las relaciones fonológicas ¿sí? bien hay muchas cosas más interesantes en lo que es escritura de ténguer pero bueno si entran a la página en la lista de correo de la traducción de lenguas con mucho gusto podemos ahondar en estos temas estoy borrando todo disculpen porque vamos a hacer un ejercicio de memoria como está allí en el material no hay las vocales ahora voy a explicar eso ya durante el ejemplo voy a explicar eso ¿por qué no he puesto vocales? las vocales como en el caso del hebreo por ejemplo se ponen no en un este no como una no como una tengua específica sino se ponen arriba de las consonantes por ejemplo yo tengo una una tengua aquí ¿no? ajá ¿qué veo? el arco está a la izquierda y tiene un techo eso es velar con B doble ¿sí? velar con B doble y no hay nada más especial esto es la consonante principal o sea es esto ¿verdad? ko ko, 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 ko ¿verdad? ahora arriba vamos a ponerle una vocada por ejemplo la A que es la primera ¿verdad? entonces esta es la A si quisiéramos poner una E podríamos así si pusiéramos una I sería un punto una O es así una curva hacia la derecha y una U es una curva a la izquierda esta es la A esas son las vocales ¿sí? bueno entonces esto significaría ko ¿no? la sílaba ko ¿se entiende? bueno vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio de lectura muy simple ¿ya? vamos a hacer algo así bastante fácil hacia el nivel 1 así y para esto vamos a invitar a alguien que ha sido realmente toda una inspiración para el trabajo de investigación de la Comisión de Lenguas quisiera presentarles a nuestro querido amigo Talasen para que vean que cualquiera puede leer en lengua es facilísimo por cierto Talasen es una palabra en cueña que significa aquel que tiene el pie como una lámina o sea palmípedo ¿ya? a ver Talasen lee por favor otra vez la última vez vean es facilísimo ahora un ejemplo un poco más difícil ¿no? no vamos a exigirle demasiada tasa a su policía intelectualmente hacia alto traté por todos los medios de buscar una frase en donde solo hubieran estas tenguas no pude ¿ya? hay letras que no están incluidas aquí pero las vamos a pasar por alto ¿ya? aquí hay una por ejemplo con el coro de pulmón sí ¿se ve bien? sí ¿se ve bien? 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 La idea es que no memoricemos Las tengo porque sería absurdo Y tampoco que consultemos la tabla Sino que deduzcamos ¿Ya? Bien, entonces ¿Qué tenemos aquí? Tenemos doble arco Lo cual quiere decir nasal ¿Verdad? Hacia la derecha con base nasal labial O sea M Esta es una A Los vocales los voy a poner de frente Porque no los he explicado bien Esta es otra nasal, doble arco Pero sin base Hacia la derecha sin base O sea, alveolar M Esto es una E Y bueno, esto es otra E Mane ¿Bien? Vamos a poner mayúscula Porque es el inicio de la frase Mane Esto es una consonante de excepción Que no he explicado Es una L La A Acá tenemos otra vez Hacia la derecha Con base O sea, labial Y doble O sea, nasalizada Esto es la MP La vocal E Hacia la izquierda Hacia la izquierda con techo O sea, velar Con B doble K B doble ¿Ya? No es Q U Porque no hay vocal U Mira, no hay U O sea, no es Q Otra de las eternas discusiones de la comisión Esta es la vocal E Esta Es Otra vez Hacia la derecha Sin base Alveolar Nasal Creo que es doble ND La I Este palito Es un simple portador No es Frodo Es un portador de vocales ¿Para qué sirve el portador? Cuando no hay ninguna consonante Que precede a la vocal Sobre algo Tiene que ponerse la vocal Entonces simplemente Nos fijamos en la vocal Es una O Y esta ya la vimos allá Es una L Otra vez El portador Que sostiene una A Otra consonante Excepción Que es H Estos unos puntitos de abajo Indican que va a venir un Dime